Acá vivimos en una cacería Allá en la punta del seco había una paloma Hoy salimos a... Bueno, fíjense donde la foca A ver Martín, levantala, a ver Levantala Martín De allá, del otro campo Con el P10 potenciado por nosotros Ahí caminando A la paloma Estamos lejos A ver Estamos con los amigos acá A ver Martín Está Martíncito con el PR A ver, mirá donde tiene el tiro Increíble Mirá vos Mirá la cabeza Está viva, mirá Le bandido la cabeza Le salió por ahí Claro, entró ahí Ahí está el tirador con el P10 Ahí arriba estábamos 50 metros fácil Y más, no sé también Acá habrá Así nos arrancamos Ya hicimos una cacería de escarpicho Acá los muchachos Nutria Liebre Peludo Todos tiros a la cabeza Vamos a hacer una foto Nos vemos en un rato Chau Gracias.